¿Quién fue Seferino? Bueno, Seferino fue un indio que predicó en la Patagonia a sus propios hermanos, o sea, a los indios. Y también predicó a los cristianos. ¿Quién y qué fue Seferino? Seferino nació el 26 de agosto de 1886. Vivió solo 18 años, pero durante todo ese tiempo pudo, con la sabiduría sobre Cristo, pudo transmitir la religión sobre los indígenas y sobre otra gente que no tenía religión. ¿Quién fue Seferino? Fue un hijo del cacique Namukurá que se tomó muy bien la religión en serio. Entonces, después de tomar la comunión, predicó a todos sus hermanos, a todos los indios para que sean católicos, por medio de la Biblia. ¿Crees que hoy, en 1979, es posible encontrar en alguna región de la Argentina chicos con las inquietudes y los ideales de Seferino? Sí, por supuesto. Estamos en un aula del Colegio Don Bosco, en la ciudad de Bahía Blanca. En ella, un muchacho en su pupitre. En 1903, un muchacho de la misma edad, tal vez un poco más al sur, en la ciudad de Viedma, se preparaba a iniciar su viaje hacia Roma, y de allí emprendería quizás lo que está por decidirse el camino hacia el altar. Aquel muchacho, a los 17 años, en 1903, se llamó Seferino Namukurá. El joven que tenemos hoy aquí, en el aula, es Luis Alberto Namukurá. Luis Alberto, ¿qué significa llevar un apellido de esa índole? Bueno, como significado, pienso que es un poco de responsabilidad, ¿no es cierto? Y un orgullo, un gran orgullo que se tiene siempre. ¿Cuál es tu parentesco con Seferino Namukurá? Bueno, yo soy sobrino-nieto, diría que sería el tío bueno mío. ¿Cuál es la misión de Luis Alberto Namukurá, en 1979, en la Tierra? ¿Qué es lo que pensás hacer? Bueno, yo ahora, si me puedo recibir de perito mercantil, estoy en medio de un año, y después, o pienso seguir una carrera comercial, o sea, contador, si no, lo que Dios disponga, ¿no es cierto? ¿En algún momento sentiste, aunque fuera brevemente, la vocación o la necesidad de seguir los pasos, no exactamente de Seferino, sino sí, pero de inclinarte por la vía eclesiástica? Luis Alberto Namukurá. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.